Seguimos recorriendo Tecnotex aquí en la ciudad de Esperanza y ahora estamos aquí junto a Silvia, que está controlando el proceso productivo de elaboración de las sogas. Este es un producto que se usa muchísimo para sujetar las lonas de los camiones. Y ahora los invito a viajar a la ciudad de San Jerónimo Norte, porque al igual que Esperanza, esta ciudad es conocida por la calidad en la elaboración del mueble. Los grandes artesanos de la madera están también en esta ciudad. Una vez más llegamos a San Jerónimo Norte. Verdadero epicentro de la industria del mueble y un reconocimiento a esta labor de los carpinteros. Fede, vos estabas formando parte de la tercera generación cuando vino el abuelo Dionisio Everhart y fundó allá por el 1955 con unos socios, dio inicio a esto, que es una empresa con tradición, ¿verdad? Carpintería San Jerónimo. Sí, como bien dijiste, ya hace más de 60 años que mi abuelo Dionisio inició carpintería. Y bueno, a través de los años siguió creciendo y siempre defendiendo la madera y el trabajo manual que acá se hace. Aunque se ven muchas máquinas, pero esto principalmente es un trabajo manual. Y conservan aquí ustedes la imagen del abuelo Dionisio y las herramientas rudimentarias, las tradicionales garlopas. Como vos bien decías, se fue incorporando maquinaria para un poco dinamizar el proceso productivo. Pero, ¿cuál es el secreto para que una abertura tenga la garantía como la tienen ustedes aquí en Carpintería San Jerónimo en la calidad del producto que ustedes fabrican? Bueno, lo principal es el secado de la madera, que como podrán ver en las imágenes lleva de 12 meses a 18 meses, según el tipo de madera, secado natural. Como decimos nosotros, al sol y al viento. Nada trabaja mejor la madera que la misma naturaleza. A pesar del cambio climático, pero ustedes se la bancan porque la van tapando, le van poniendo chapas, en una manera absolutamente natural y artesanal. Sí, se va separando cuando llega la madera, generalmente de emisiones, se separa con tablillitas para que el aire pase en el medio y el secado sea más uniforme. ¿Qué tipo de madera ustedes seleccionan? Nosotros trabajamos con madera cedro, cedro misionero, y los marcos de las aberturas se hacen con grapia o cancharana, que es una madera más dura y más resistente. Esa viene del sur nuestro, de nuestro país. No, no, esa también viene de emisiones. Lo que viene del sur de un pueblo llamado Toluín es la lenga fueguina, que se usa para las tradicionales cortinas de enrollar. Es decir que comienza el proceso con una gran inversión, una gran apuesta de ustedes, porque tienen que ir haciendo el acopio necesario, porque ustedes escucharon bien, el estacionamiento requiere de 12 a 18 meses, dependiendo de las condiciones naturales, como vengan las condiciones climáticas, ¿verdad? De esa manera la madera no sufre más movimiento. La madera es un ser vivo, sufre movimiento. Lo que hacemos nosotros en estacionarla 12, 18, hasta 2 años quizás a veces, es tratar de estabilizarla. Eso es lo que hace, como dijiste, una inversión grande en madera que está al aire libre. Nosotros estamos muy orgullosos de, viene gente que compró hace 30, 40 años de aberturas en la carpintería y vienen hoy contentos. Y eso sale el mito de que la madera se desgasta y... ¿Qué requiere mantenimiento? Requiere un mantenimiento según cómo le dé el sol y la lluvia y el viento, pero el mantenimiento con los productos que hoy vienen es mínimo. Digamos que todas imitaciones tienen su característica, ¿verdad? No es como lo original, que es el caso de la madera. Pero también ustedes, allí veo el carpintero con la paciencia y la vista puesta en ese producto, hay una mano de obra seleccionada durante años. Hay una mano de obra muy especializada, tenemos empleados que tienen 40 años de antigüedad y ellos son los que realmente valoran el trabajo y le ponen su empeño diario para que la abertura salga hoy, igual que hace muchos años, a pesar de todos los cambios que hubo. Y bueno, el proceso largo que tiene la madera, desde el secado, garlopeado, la sierra, es un proceso largo que termina en un producto final de calidad. Pero también el ensamble en los ángulos le da esa solidez, esa seguridad de que ustedes ya tienen una vasta experiencia. Sí, trabajamos con un sistema tanto en puertas de frente como en las ventanas de espiga pasante que le da tonificación a la puerta o a la ventana y le hace algo bien duro, bien macizo. Se fabrican de tipo estándar, digamos en serie, pero también ustedes aceptan el desafío de hacer la medida y realmente de acuerdo a las condiciones o lo que requiera cada proyecto de vivienda o de habitación. Sí, en un principio la fábrica solo trabajaba con medidas estándar y con el correr del tiempo y la exigencia tanto de los arquitectos y de los clientes, se empezaron a hacer cosas a medida en base a lo que cada uno quiere. Vienen con un dibujito a veces un poco loco en base a nuestras posibilidades, a la madera que también te limita un poco, se arma algo lo más cercano posible al deseo del cliente. Y también el desafío de ustedes, que son muy jóvenes, pero ir adaptándose también a las ventas a través de internet, herramientas también que se van incorporando y que ustedes adaptan también el diseño seguramente con alternativas e incorporaciones para ir adaptándose a las nuevas modalidades. Sí, la madera es algo que la gente cree que dejó de existir, pero muy lejos de eso, no dejó de existir y tratamos de que crezca día a día, que la gente se hace una sola vez la casa en su vida y que se sienta cómodo y feliz de ver un lugar cómodo y lindo como que nosotros creemos que es la madera. Y como también dijiste, hay que expandir el mercado, hoy la gente mucho compra por internet y nos estamos ayornando a este tipo de ventas y a lo que las grandes empresas dedicadas también a la madera a nivel nacional hacen. Con tradición suiza, llegamos aquí a San Jerónimo Norte, el homenaje a Dionisio Everhardt, que fue director también de la música tradicional aquí del cantón suizo. Sí, eran sus dos pasiones, la música y la madera, él era el director de la Sillertal Orchester, muy conocida en la zona. Y a través de las tradiciones familiares, las sucesiones, superando las distintas adversidades de nuestro país, la que te toca a vos ahora hacerte frente a esta realidad. Felicitaciones porque estás llevando adelante una tradición, la fabricación de aberturas, puertas, ventanas y diseños especiales en la calidez de la madera. ¡Gracias!